Todos sabemos lo que ocurre en una película de terror. Pero este Halloween será distinto. ¿Quién es? ¿Papá? Eray tú, tonto. Casi me matáis del susto. Tranquila, no creo que el asesino toque antes de entrar. Lo que tú querís es que yo te acompañe a tu fiesta de graduación para sacarle celo a la mina que te guste. No es cualquier mina que me gusta, es la mujer de la que estoy enamorado, yo te dije. ¿Y qué le dirías? Nada, porque dejaría de ser mi mejor amiga al tiro. ¿Y por qué te sirve que sea tu amiga si te la querís comer todo el rato? Él es Cristian, estamos saliendo hace un par de días. Qué pena, oficialmente en la Fenson yo me voy a encargar de que te veas mino, mino, mino en la fiesta. Y yo me voy a encargar de que tengas buen aliento. Porque Arturo y Beatriz no sabían el final de esta historia. Parece que sí está muerta. Muerte es muerta. Arturo, tenemos que llamarnos para ahora. ¿Cómo se te ocurre? Van a pensar que nosotros la matamos, somos más sospechosos que Judas. La profesora Maya era la profesora más querida de aquí del colegio. La fiesta de graduación se suspende. Ya pues Beatriz, hagamos una fiestecita. Yo feliz pongo mi casa, mi viejo no está. Perdón, ¿vas a salir? Prepárate para la nueva película de los hermanos Vadilla. No quiero tener 60 años y darme cuenta de que nunca me la jugué realmente por la chica de mis sueños. Te juro que no sé qué sería de ti si un día te pescara. Te hay tan acostumbrado a quejarte y a quejarte que no te pesca, que si te pescara ella o cualquier otra mina, colapsai. ¿Están saliendo? ¿Qué crees tú? ¿Arturo? Sebastián Vadilla Raquel Calderón ¿Qué crees tú? 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 Maldito amor 30 de octubre en Cines